Vamos a momentos todavía un poco más complejos que los que vivimos ahora, pero yo nada más te recuerdo y te pido que te preguntes si eres un águila o eres un pajarito cualquiera o eres un canario, porque un águila querido amigo cuando hay tormenta no se esconde en una cueva, no se refugia en un árbol, un águila vuela más alto, cruza la tormenta y la ve desde arriba. Y hoy te invito a que seamos águilas todos, porque hoy México necesita águilas, así como la que tenemos en el escudo nacional. Esa maravillosa y hermosa águila que tenemos en el escudo más bello de todo el planeta, el escudo nacional mexicano. Esa águila hoy tiene que estar dentro de cada mexicano, unidos con un objetivo en común y es que no se nos vaya el país a pedazos. Y eso empieza por tu propia familia. Tenemos que estar unidos, tenemos que apoyarnos, tenemos que actuar con inteligencia, tenemos que actuar con conocimiento, pero tenemos que actuar con valor, con decisión, con determinación. No a lo pendejo, pero sí asumiendo los riesgos que tengas que asumir, que son dos cosas muy diferentes. Un riesgo calculado a actuar a lo idiota. No te voy a pedir que camines en una cornisa con los ojos cerrados o vendados. No. Pero sí que te conviertas en esa águila que llevas dentro y que tienes en tu escudo nacional y que no hay nada que deba motivarte más que eso y tu propia familia. Para que hoy extiendas las alas y vueles más alto que nunca. Porque allá arriba nos vamos a ver y no quiero que te quedes solito abajo. Allá arriba nos vamos a ver. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Conviértete en la ayuda.